Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que por Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo juegazo tendremos, ya que el día de hoy se lleva a cabo el Super Bowl entre Kansas City y los Eagles de Filadelfia Amigos, antes de iniciar este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que los Chiefs vencerán a los Eagles Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países el Super Bowl no será transmitido Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partidazo Y bueno cracks, tremendo juegazo tendremos, ya que el día de hoy 12 de febrero se celebra el Super Bowl 52 Entre Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles, desde el State Farm de Arizona Así es amigos, después de una difícil temporada, durante la temporada 2022, solo son dos equipos los que sobreviven Los ya mencionados, los Chiefs y los Eagles, que se van a las caras el día de hoy con el único objetivo de levantar el trofeo Vizel Lombardi Amigos, ambos conjuntos llegan con el kick of the State Farm con una marca de 16 a 3 Lo que hace aún más parejo el enfrentamiento entre los campeones de la liga y la liga americana Cracks, cabe destacar que Patrick Mahouse buscará romper la maldición de los MVPs de la NFL Ya que los últimos 9 jugadores más valiosos la han perdido este partido Amigos, por su parte, para los que no les gustan estas acciones dentro del reemparrillado Rihanna será la encargada del show del medio tiempo del Super Bowl y bueno, nos espera un partidazo Y bueno cracks, el gran juegazo del Super Bowl 52 lo podrá seguir por la señal en vivo de Este juegazo amigos lo podrá seguir por la señal de Canal 5 de Televisa Por Azteca 7 y por ESPN Y dará inicio a las 5 de la tarde hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano Dará inicio desde las 3 de la tarde Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video